Tu te sentiste paloma Y te fuiste a volar y me dejaste solo Hoy aquel nido de ayer ya no está para ti Se ha acabado todo Tu me reprochas ahora que por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tu quedaste en volver Cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo nuevo amor Que no me queda nada para ti Hoy que estás tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste se secó Si tú vencí por ti, se me quitó Te quedaste sola Hoy nomás te quedaste sola Tú me reprochas ahora Que por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar Tú quedaste en volver Cuando te fuiste Cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo nuevo amor Ahora que ya tengo nuevo amor No, no me vas a culpar Que komt tuistry Gracias.